En la Ciudad de México, durante todo 2022, se registraron 94.535 consumidores de fentanilo, catalogada como drogas médicas, según un informe elaborado por el Instituto para la Atención y Prevención a las Adicciones de la Capital, de acuerdo con el documento Análisis Comparativo de los Factores de Riesgo y Adicciones en la Ciudad de México 2019-2022, esta droga generó de forma diaria 259 consumidores mayores de 15 años. El número de personas desaparecidas en San Luis Potosí genera preocupación a colectivos que señalan la necesidad de dejar de estigmatizar a las víctimas y reforzar los trabajos para su localización. Es urgente dejar de decir que las y los desaparecidos se encuentran involucrados con el crimen organizado, señaló Edith Pérez, madre buscadora desde hace casi 11 años y fundadora del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí. Se vale soñar con Randy Arozarena en plan estelar. Al remolcar cinco carreras, el tricolor vence a Canadá y se queda con el liderato del Grupo C en el Clásico. Su siguiente meta es Puerto Rico en cuartos. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este jueves del Universal y sus plataformas digitales.